¿Qué os dice esta imagen? Estáis viendo la evolución de los ingresos, EBITDA y resultado neto de Clínica Baviera. Clínica Baviera es una empresa que se dedica, bueno, al sector de la oftalmología, que tiene clínicas oftalmológicas que tratan todo tipo de trastornos visuales, miopía, hipermetropía, etc. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Pues vemos un crecimiento importante de las tres magnitudes que pongo. Ingresos, EBITDA y resultado neto. Crecimientos anualizados en los seis últimos años que más quisieran muchos. En ingresos pasa de 100 millones a 224, 225. De 100 millones a 225. De 2017 cierra en 100 millones. Seis años después, 2023 cierra con unos ingresos de 225 millones de euros. Este crecimiento anualizado en estos seis últimos años es del 14,5%. 14,5% de crecimiento anualizado desde final de 2017 hasta el 2023. Espectacular. Pero crece mucho más en EBITDA. Pasa de 18 millones en 2017 a 67 en 2023. Un crecimiento anualizado del 24,5%. Y el resultado neto crece aún más. En los seis últimos años pasa de 9,9 millones a 36,7. Crecimiento del 28% anualizado. Por lo tanto, 14%, 14,5% de crecimiento en ingresos anualizado desde 2017, finales de 2017 a 2023. En EBITDA 24,5% anualizado y resultado neto, beneficio neto del 28% anualizado. Espectacular. Espectacular. Recuerdo, últimas cifras para situarnos. Nivel de ingresos. Tenemos 225 millones. Redondeando, 225 millones de ingresos en 2023. El EBITDA 67. Y el resultado neto, 36,7. Con estas cifras, ¿cómo está cotizando Clínica Baviera en bolsa? Hoy es 14 de marzo y estas son las 11 y media. Bueno, por el entorno de 29,29,29 euros por acción. 29,20 euros por acción. La evolución de los... Bueno, ahí veis la del último año. Ha pasado de 18,50 a 29. Por lo tanto, muy bien. Y la evolución de los cinco últimos años, pues, pasa de 13 euros a 29. De 13 a 29 en los cinco últimos. Bueno, ¿y qué supone 29 euros? 29 euros que suponen capitalización, tamaño de compañía. Porque 29 euros no dice nada. No dice gran cosa. Habrá que multiplicarlo por el número de acciones. Pues, si multiplicamos el número de acciones por 29, tenemos una capitalización de aproximadamente 475 millones de euros. 475 millones de euros. ¿Hay oportunidad? No la hay. Aquí ya nosotros, cada uno de nosotros, tendremos que analizar y tomar decisiones. La cuestión es, ¿dónde está hoy Clínica Baviera? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene su evolución? ¿Y cómo esperamos que continúe? 2024, 2025, 2026, a 2, 3 años, ¿dónde estará? Sacamos unos ratios, vemos los riesgos, las oportunidades y tomamos una decisión. Nosotros, en el fondo, estamos invertidos en Clínica Baviera. Que, por cierto, si queréis este tipo de imágenes, información diaria, esquemática rápida de leer, fácil, te apuntas a la newsletter, a mi newsletter, juanest.com, y te llegará un email diario con información de microcaps, PM Growth, PM Scale Up. Ahí lo tenéis, juanest.com. Vamos a terminar de nuevo con la imagen de los ingresos en vida y resultado neto. Recordad, 225 millones ingresos en 2023, 67 vida y 36,7 casi 37 de beneficio neto. La capitalización, 475. ¿Esto qué dice? Bueno, bueno. Saldría, por ejemplo, un PER de 2023, un PER con toda la subida que lleva, por debajo de 13 veces. Un PER de 2023, que habría que mirar 2024, 2025, de menos de 13 veces. Todo a nivel de inversión y de decisiones de inversión no es el PER. El tema del endeudamiento no está endeudada, Clínica Baviera tiene mucha más caja que deuda, genera caja, mucha caja, pero por decir un ratio, PER por debajo de 13. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de Clínica Baviera? ¿Hay oportunidad? ¿No hay oportunidad? Como empresa la evolución es espectacular. Entiendo que lo veis así. Va a poder seguir creciendo a esas tasas, en ingresos, en EBITDA, resultado neto. Comentarme, os leo. Seguimos. Fuerza de ánimo. No queda otra. Vamos. 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 Gracias por ver el video.